El Ministerio de Gobernación confirmó que se han vuelto a escuchar disparos entre los municipios de Ishiguan y Tajumulco, San Marcos, y detallaron que están investigando un suceso reciente donde una cantante resultó herida de bala a consecuencia de estos enfrentamientos. El ministro de Gobernación, Napoleón Barrientos, señaló que las fuerzas de seguridad se están encargando de realizar los operativos pertinentes, agregando que es lamentable que se reactivaran estos conflictos, sobre todo porque ya se habían logrado algunos avances con diferentes mesas de diálogo lideradas por el presidente Alejandro Llamatey. Un incidente confuso donde resulta una cantante de un grupo que estaba en Chirijos herida, es un incidente confuso. El día siguiente, que fue ayer precisamente, se escucharon disparos en ambos municipios de manera desafiante, amenazante, entre ellos. Hoy, gracias a Dios, todo está en calma. Creo que ya pasó esa euforia que había ayer y esperemos que siga tranquilo. Son dos municipios que viven en conflicto. El mismo presidente ha mediado entre ambos municipios, pero es un tema difícil. Esperemos que no llegue más. Creo que hoy ya se tranquilizó todo. De acuerdo al titular de la cartera del interior, tal parece que la calma ha vuelto por el momento, ya que no se han vuelto a escuchar estos disparos. Sin embargo, comentó que se han girado instrucciones a los agentes de la Policía Nacional Civil para que se realicen operativos de seguimiento y verificación. Recordemos que se han intentado en múltiples ocasiones llegar a acuerdos con los pobladores. Primero lo hizo el vicepresidente Guillermo Castillo, pero no se logró ponerle fin a los conflictos. Luego, el presidente Alejandro Llamatey instaló una segunda mesa de diálogo, donde parecía que finalmente se había logrado conseguir la calma entre estos dos municipios. Pero ahora los conflictos han vuelto a resurgir en San Marcos.